Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La magnífica boda de Tuva Bujukustuni en Jinakurek en París tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Esta boda, que se celebró en el romántico ambiente de París, fue como un cuento de hadas para los fans de la pareja. Sin embargo, este cuento de hadas estaba a punto de verse sacudido por la historia de Demet Özdemir. Demet Özdemir es una de las famosas que mantiene un estrecho vínculo de amistad con Tuva Bujukustun. Una tarde, Tuva y Demet se encontraban tomando café en un café de París. Tuva estaba compartiendo con Demet la felicidad que experimentó con Enjin en los primeros días de su matrimonio. Sin embargo, en los siguientes minutos de la conversación, Demet hizo una sorprendente afirmación sobre Enjin. Demet dijo que tenía información sobre las relaciones anteriores de Enjinakurek y que esas relaciones eran mucho más complicadas de lo que Tuva pensaba. Cuando Demet describió la relación de Enjin con su exnovia, la expresión de sorpresa en el rostro de Tuva fue notable. Las historias de Demet provocaron grandes interrogantes en la mente de Tuva. El hecho de que las relaciones pasadas de Enjin fueran tan complicadas y misteriosas afectó profundamente a Tuva. Mientras Demet insinuaba que la relación de Enjin con su exnovia aún podía continuar, Tuva sembraba la duda. Tras esta conversación, Tuva empezó a cuestionarse su confianza en Enjin. La pareja, que viajó de la mano por las románticas calles de París, tuvo que replantearse ahora su amor y su confianza mutua. Mientras Tuva buscaba una oportunidad para hablar con Enjin sobre este asunto, la comunicación entre la pareja se volvía cada vez más tensa. Cuando Tuva le preguntó a Enjin sobre lo que había oído de Demet, Enjin se sorprendió mucho. Enjin defendió que había sido sincero con Tuva y que sus relaciones pasadas ya no tenían importancia. Sin embargo, los signos de interrogación en la mente de Tuva no se borraron fácilmente. Aunque la pareja intentó resolver este asunto en su luna de miel en París, se observó que había discusiones de vez en cuando. Con la difusión de esta noticia en el mundo de las revistas, los fans de la pareja se dividieron en dos. Mientras algunos fans defendían a Enjin, otros pensaban que Tuva tenía razón en sus sospechas. Los comentarios vertidos en las redes sociales presionaron mucho a la pareja. Tuva, Buyu Kustun y Enjin Akiurek estaban pasando por una gran prueba después de su boda de cuento de hadas en París. La historia de Demet Ozdemir hizo que la pareja se cuestionara seriamente su relación. Es una curiosidad cómo superarán esta crisis. Aunque Enjin intenta demostrar su amor y lealtad a Tuva, parece que los signos de interrogación en la mente de Tuva perseguirán a la pareja durante un tiempo. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.